¿De qué por no se le ve la cara al lado? Azul Lo que sucede es Es que cuando La luz del sol Acá está en el sol Sol, 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 sol Hoy y mañana y todas las semanas Aquí lleva luz blanca ¿Correcto? Pero al llegar la luz Al agua Aquí hay agua Aquí hay agua Lo que sufre es el fenómeno Al pasar de un medio de una densidad A un medio de densidad diferente Sufre La refacción La refacción que es Es la descomposición En sus seis componentes generales Vamos a decir Otra vez Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Y violeta ¿Por qué el bluso se ve azul? Eso quiere decir Que la luz azul Llega ¿Qué tiene paletas? Aquí tiene el círculo Llegan ¿Bien? El bluso se ve azul Porque la luz Se le llega Y nos refleja Hacia la cámara Que tocó la foto Es luz azul ¿Qué pasó con las otras? Cinco Cuatro colores Aquí queda el rojo Aquí queda el amarillo Aquí queda el amarillo Aquí queda el amarillo Acá queda el verde Y los que penetran más son el El azul Y el verde Por eso el bluso se ve azul Lo que está pasando Es lo mismo que pasa Con las árboles La diferencia es El ángulo De la reacción ¿Por qué? Una penetra más Y otra Como que rebota ¿Qué necesitaría yo Para penetrar más? ¿Para penetrar más a cuando? Imaginemos que fuera La tensión superficial ¿Listo? Más Fuerza Más Energía La luz azul Tiene más energía Que la verde Que la amarilla Que la naranja Que la roja No solamente hay luz Violeta Azul Verde Marilla Naranja Roja Sino que hay Más luces De otros colores Que ya no vemos La práctica de onda La vamos a ver Más adelante La vamos a ver mañana La ventra Que queda en esta parte Y cómo saber Que hay otros colores De luz Que no vemos Vamos a quitar el gusto Y vamos a quedarnos Con La cámara web Esto es Me lo prestaba Una llena rectoría Es un control remoto ¿Vale cómo es Un control remoto? Se le pone pila Se le pone Pero saben Cómo se comunica El aparato Este Con el otro aparato Para decirle Que haga Que cambie el canal Que le suba el volumen Que le baje el volumen Que lo apague Que lo prenda ¿Lo pueden ver? Sin embargo ahí está ¿Lo ven? Además es una visión Parpadeante No la vemos Porque nuestros ojos Nuestra visión Revolucionó Para ver En la luz O tragedia Por eso teníamos Que vivir Escondidos En cuevas O arriba De árboles En la noche Para que no nos Comieran los jaguares Cuando veíamos En el este De África Bueno Nuestros ancestros Si hubieran tenido Visión O decir Si hubieran Percibido Esta luz Como si la percibe La cámara De casi todos Los dispositivos Electrónicos Caen todas Las cámaras De video Alcanzan A percibir Un espectro De Interacción Con luz Más allá Del visible Más amplio Que nosotros Ven mejor Con las cámaras Que nosotros Si Nuestros Pasados Hubieran Tenido Esa Posibilidad De percibir La Luz Que emite Esto Que hoy en día Sabemos que es La que está Por debajo Del rojo Aunque aquí El agua Estre por arriba Habían podido Ver La luz Infrarroja Reflejada O emitida Por otros Organizos El Mírculo Se hicieron El experimento Mañana Vamos a revisar Los resultados El mismo Se hicieron El experimento Como lo hicieron Usaron El mechero De 11 Y veía Que el mechero Te emitía Una luz Azul Una luz Muy Violácea O casi Violeta En la parte Intermedia Ante el azul Claro Y el azul Oscuro Y cuando está Poco oxigenada La llama Esa Si ustedes ven Veían El gas De carbono Propano Estaba emitiendo Luz Violeta Luz azul Y luz Amarilla Pero también Emitía Otro tipo De luz Que no Podíamos Ver Sin embargo Si la Podíamos Percibir ¿Qué pasa Si mueve La mano Por encima Del mechero? Depende De la distancia Digo Está la Flama aquí Si lo pongo Acá No Se siente Infrarrojo El infrarrojo No lo vemos Pero si lo sentimos Como calor ¿Ven? Entonces Ay Déjame Sentir tu infrarrojo Porque parece que Tienes quiebre ¿Ven? No me toques No me toques Correcto Entonces Si Hay más luz Más allá Del violeta Está El Ultravioleta Como un V También Interactuamos Con él También Nos damos cuenta Que nos está Iluminando Solo que en un momento Cuando vamos A la playa Vamos a la ver Estamos ahí Tirados Ya me llegan La palma Ya la verdad Se están lanzando Con un ultravioleta Lo que luego Se dan cuenta Que Tiene la piel irritada Es porque El ultravioleta Le estén Fue demasiado Y debajo El rojo Está El infrarro Pero hay más Luz además Mañana vamos A ver O no Vamos a ver Porque esa no la vemos Bueno La podemos ver Artificialmente Aquí estamos viendo En la cámara Estamos viendo Como blanco Lo vemos como blanco Pero es Es el proceso Que hace El sistema De la cámara Con el reproductor De imagen La cámara Percibe El infrarrojo Y el sistema Electrónico Le sube La energía Vamos a ver Luego Mañana vamos a ver Que es eso Le sube la energía Le va a dar la energía ¿Cuál energía? La luz Sabemos que Como una de las veces Vamos a ver Que se comporta Como Onda Es Cuando podemos Darnos cuenta Que estos Diferentes Corroes De luz El El Verde El El rojo De las manzanas De las manzanas De las manzanas De las manzanas Lo que varía es La energía Que tiene La energía Esa energía Que escribe La ecuación De las manzanas ¿Cuál De ellas Tiene más energía? ¿Cómo es la energía El arrojo? ¿Cómo es la energía El arrojo? ¿Qué tan ¿Qué tan grande Es? ¿Con qué se relaciona En cuanto a la materia? Lo vamos a ver Mañana ¿El colorín colorado? ¿El colorín rojo? Este cuento Ya no rima Se ha acabado Lo vamos a ver Bien Gracias.